El que ve este video se suscribe ahí debajo y activa las notificaciones, tranquilos, ahí también viene la terapia urbana, llamada para el caso 566-1045, pero real, ustedes saben que el día de ayer subió a su Instagram, el Alfa el Jefe, una fotografía de una colaboración con un artista de los grandes, de los mundialmente conocidos, y puso el siguiente texto, oigan bien lo que puso el Alfa, El mejor momento de mi vida, el mejor momento de mi carrera, tengo que aprovecharlo al máximo, sacarle el mayor beneficio posible, porque sé que no será para siempre, recuerda, estás bregando con el animal, el criminal, the best, llegó mi momento, y me preparé para esto, estoy armado hasta los dientes, Cuatro videos nuevos, ready, Pitbull, Diplo, Anuel, y Yandel, estoy ready, o estoy ready, no te, no te tires, que lo que, donde están los dominicanos de corazón, aquí voy a ver los comentarios, eso subió ayer el Alfa a su cuenta de Instagram, y anunció ahí mismo, la colaboración con Yandel, Efectivamente, el Alfa, el Jefe, ha anunciado colaboración con Yandel, Y quiero que analicemos, la, como se está viendo el Alfa ahora, y las colaboraciones que está haciendo el Alfa en los últimos meses, ¿Quién se imaginaría que un artista como Yandel, sin restarle méritos a el Alfa, que ya tiene los números, porque están colaborando con él, Yandel, se montaría, con uno de nuestros dembouceros, a esta altura de juego, donde Yandel, es uno de los artistas, de la old school, que todavía en el presente, se mantiene sonando, Yandel, escuché por ahí, que es una fusión de reggaetón, dembou, las dos cosas, en un video filtrado, y en una entrevista, el Alfa dijo que vienen, es una fusión de reggaetón, con dembou, de Yandel, Yandel, eso va a matar feo, si el Alfa logra, poner a Yandel un poquitito, a majar un ching el dembou, Así que lo que es la liga, atención Chael, un poquitico de dembou a Yandel, cantadito como él le da, y eso, el final, Podemos decir, que nuestro artista, el Alfa, alcanza el punto, hasta el momento, del dominicano urbano más alto, También, en ese mismo orden, el fin de semana, el Alfa publicó una historia, con Fravianelli, o Fravianelli, que es el manager de Anuel, Donde el Alfa puso, Anuel, quería el mejor dembou para su álbum, y él fue a grabar esa canción, y a rodar el video también, O sea, que en estos días, de Alfa, saldrá en el nuevo álbum de Anuel, con un dembou picante, Que den que el Alfa fluya, que le meta los saocos que él sabe meterle, al dembou, Y creo yo que puede hacer un palo feo, pero manejado todo, y fluyendo, porque recuerden que el dude, el fuerte del Alfa, Es el dembou, o sea, donde el Alfa es fuerte, pero fluyendo él, Anuel le meterá sus cotorras, y demás, En el caso de Yandel, al ser una fusión de reggaetón dembou, los dos van a fluir, Y la experiencia de Yandel, con el tipo de canción que hace, Yo me imagino que se irán por el corte del romantiqueo, el Alfa siempre en sus canciones monta un picantito, O sea, que al final, yo entiendo que tiene dos palos seguros, Que son las que en principio está trabajando Alfa, porque ya tiene nueva colaboración con Diplo, Pero yo tengo entendido que esas son para más adelante, O sea, que el día de ayer, el mismo Alfa manifiesta, En el mejor momento de su carrera se encuentra, canción y palo con Yandel, Con video y todo, según la foto que él publicó, eso es que están rodando el video ya, eso está hecho, Si, es más si, se está rodando el video del Alfa, y Yandel se estaba rodando ayer, El Alfa está fuera del país, Y nos alegramos porque el movimiento DRD, el dembou, sobre todo, Sigue escalando y sigue llegando a otras aguas, en este caso, El Alfa lleva en sus hombros la responsabilidad mayor, porque es quien abre, Lo hizo con Bad Bunny, lo hizo con Anuel, lo ha hecho con ahora Yandel, Y con otros artistas que ha sido el primero que los monta y los lleva a un dembou, O sea, que esos méritos hay que dárselo, ahora, Es una puerta abierta, y por eso digo que todos los demás deben sentirse felices, Porque es una puerta que le está abriendo el Alfa a todos, A todos, Más fácil colaborar, Y más si sale un palo musical, Ya yo quiero escuchar ese liqueo de ese audio, ¿En serio? ¡Loco! Ya el Alfa y Anuel tienen buena química, Aunque la canción, Que tiró el Alfa con Anuel, Fue más la campaña negativa que le hicieron, O sea, no ha sido una de las canciones del Alfa top, Tuvo su aceptación, Pero ahora, hasta ahora el dembou, También más alto del Alfa ha sido la romana, Que fue, El de primero el de Magagui y Gogú, Y luego la romana han sido los dembou, De él, que han corrido más lejos, Tomando en cuenta de que la romana, Es, le pertenece al álbum de Bad Bunny, Pero es el Alfa, porque él está ahí, Si nos vamos a otras canciones como, Banda de Camión Remix, Suave Remix, Que han sido de él, Que han andado el mundo también, O sea, que confíen los seguidores, Y fanáticos urbanos y del Alfa, Pal de llamadas, Dembou, Y reggaetón con Yandelo, ¿Qué opinan ustedes? 809-566-1045, Pal de llamaditas rápido, Que vamos a la terapia en breve, A través de la mix, Papa Radio, Luín, Nicor, Poram, Saludos, Adelante, Opinión de esta nueva colaboración, El Alfa, Yandel, Anuel y demás, Eso es un palo ya, Oigan, Todavía ha salido, Ay, 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 Se cayó la llamada, Gracias, Había como se estaba como cortando, Saludos, Luín, Adelante, Oye, Con Yandel, Él puede hacer hasta una guaracha que él quiera, Y eso va a ser un hit seguro, O sea, Tú confías en el trabajo que haga él con Yandel en lo que sea, Oiga, Como lo hagan, Él es un veterano, Y el Alfa es un talento, Bueno, Que ya se ha demostrado en todos los sentidos, No, No, Eso va a ser un palo, Y súmale a eso, También el deseo que tiene uno como público de escuchar a Yandel, Por ejemplo, En un Dembodi, Con un pedacito de Dembodi, Que le vamos a dar apoyo, Siempre se le hemos dado, Y se la vamos a seguir dando, Gracias, Brother, Saludos, Saludos, Opinión, Oh, Hermano, Pero tú nomás tienes que ponerte a pensar, Lo que hizo Romeo con Ussel en su tiempo, Que Ussel no cantaba bachata, Y lo metió en eso, Lo puso a cantar en español incluso, Entonces, Ya usted sabe, El Alfa va a hacer que Yandel se monte ahí, Tú, Tú prefieres, Tú quieres que ponga un poquito de Dembodi para Yandel, Claro, Sí, Claro, Que Yandel le meta reggaetón, Porque es el género que domina fuerte, Y podrá llegar esta canción a otras aguas, Pero que le dé una vainita para probarla, Que machuque, Que machuque, Hello, Buenas, Tu opinión, El Alfa Yandel, Yo, Pues esta va a estar durísimo, Oíste, Tú, Tú confías en el Alfa, Claro, Lo más duro que hay, Gracias, 809-566-1045, Hable el público, Hello, Buenas, Hello, Ok, La tumbó, Señores, Recuerden, Recuerden, Que este tipo de canciones, No sabemos cuándo va a salir, Porque se están trabajando, Al video, La foto de ayer, Es de el video, Que se está rodando, Entre comillas, Porque no ha sido afirmado, Pero sí, O sea, Que esta canción puede salir, En cualquier momento, ¿Qué mando feo en la avenida? Que mando feo, Adelante, Bro, Ay, Esa cobración tan ítida, Pero tú sabes lo que falta, Si lo alquil es dominicano, Apóyan al Alfa, Y también se ponen eso, Sí, No, Muchos lo están apoyando, Porque ya se le han dado la mayoría, O sea que, Lo que falta, Sabemos que van a venir poco a poco, Al final, Lo que falta a la dominicana, Es la que tenemos que dejarla, Ahí está, Gracias, Brother, Saludos, Adelante, O sea, Tú has dicho, Y admites, Que fallaste, Subestimando al Alfa, Sí, 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 Pero el Alfa la tiene, Tú te, Tú te imaginas, Yandel, En un Dembow, Saboteado, Ese instrumental de Chael, Majando Heavy, Muchachos, Pero eso va a matar, Tú te acuerdas, En los conciertos, Que presentaban de Yandel, Como ese hombre matado, Ahora es un video con el Alfa, Ahí es que va la rompedura, Y, Ojo, No estamos dudando, De la capacidad de Yandel, Lo que pasa es que es la primera vez, Que él se monta en un Dembow, Por eso yo estoy haciendo alusión a, En un Dembow, El Alfa, Que no, El Alfa que no inventes mucho en el reggaetón, Verdad, Que, Porque el fuerte de él, Es el Dembow, Saludos, Última, En serio, Loco, Tu opinión, Alfa y Andel, Oye, Eso, Eso va a sumar un punto en la calle, Tienes que entender que algo, No solamente es el Alfa, Que va a matar, Si no está representando a los mexicanos, ¿Tú me entiendes? RDPR, Un solo pueblo, Han dicho musicalmente, Cuidado, En breve, Lateral,